A Juanita Castro nunca le gustó el comunismo, tanto que se exilió en la década de los años 60 en Miami. Era la hermana menor de Fidel Castro y perecía el lunes 4 de diciembre del 2023 en el hospital de Miami a la edad de 90 años. Según informes de la periodista que haría sus memorias, María Antonieta Collins, escribía Hoy se nos adelantó en el camino de la vida. Juanita Castro, mujer excepcional, luchadora, incansable por la causa de su Cuba que tanto amó. Eso publicaba María Antonieta Collins en su Instagram. Irónicamente, Juanita en vida había sido crítica cérrima del régimen liderado por sus hermanos, primero Fidel y luego Raúl, y mostró siempre sus diferencias políticas con el gobierno de La Habana. Su sepelio sería privado en Miami. Y es que la historia de Juanita se remonta a la década de los años 50 y 60, cuando después del triunfo de la Revolución Cubana, Juanita salió rumbo a México y unos meses más tarde se exigió en los Estados Unidos, cuya ciudadanía obtuvo en el año 1984. En el sur de la Florida, desarrolló una vida como cualquier otra persona, normal, primero como empresaria, y por años activista también en contra del régimen de sus hermanos. ¡Qué ironía! Desde su exilio en Miami afirmó que durante décadas se enfrentó al sistema cubano, y también a quienes en el exilio injustamente no perdonaron que sus apellidos fueran Castro Ruz. Y la atacaron despiadadamente. Ella mostró en todo momento sus diferencias políticas con el régimen de La Habana, y si bien en 2016 lamentó la partida de Fidel, dijo que no pensaba acudir a su sepelio. En una entrevista con la cadena Univision, hace algún tiempo, dijo que ellos dos habían estado separados por razones políticas por muchos años, pero que los sentimientos y los lazos familiares se habían mantenido con mucho dolor de su parte. Según una reseña biográfica del canal Telemundo, la cuarta de los hermanos Castro Ruz, nació un 6 de mayo de 1933, estudió la carrera comercial en el colegio de monjas La Ursulina, en La Habana, y volvió a su pueblo natal en Virán, actual provincia de Holguín, donde abrió el cine Juanita. Eso sí, apoyó la revolución contra Fulgencio Batista y el triunfo de la rebelión, pero pronto comenzaron sus primeros desacuerdos con su hermano Fidel, a raíz del inicio de la persecución política de aquellos que no comulgaban con la ideología del régimen comunista. Los contactos de Juanita con los Estados Unidos habían comenzado en el 61, durante un viaje a México, cuando ella fue a visitar a su hermana Emma, que ya estaba exiliada. Al regresar, compró un apartamento en La Habana y empezó a trabajar para el gobierno estadounidense. Ahí escondía a perseguidos políticos, y también ayudó a monjas que fueron expulsadas de la isla a que se escondieran. Pronto su hermano la descubrió, pero como era su hermana, la perdonó. Pero Juanita no se dio por vencida. Tras integrarse al grupo opositor Acción Católica Cubana en el 64, Raúl la llamó y le dijo, Mira, aquí está tu expediente, sabemos todo lo que haces, lo que haces en México y con quién hablas, a quiénes escondes en el departamento y todo lo demás. Literalmente, sabían todas las actividades conspirativas de Juanita. No tuvieron más remedio, sino mandarla a salir, y ella lo tenía que hacer. Decidió refugiarse en México, según cuenten sus memorias. Ya exiliada en Miami, abrió una farmacia en el 73, que mantuvo hasta diciembre del 2006, cuando vendió su negocio a la Academia Minorista CBS. En los últimos años, los vivió alejada de los focos mediáticos en su casa del barrio residencial de Coral Labels, en el sur de Florida. Hijos, quizá, porque realmente nunca se le conocieron. Lo único cierto, es que Juanita apoyó la revolución contra Batista, traicionó a sus hermanos y se jugó a Miami. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007, Eternivideos tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Juana de la Caridad, Juanita Castro Ruz. Nacería en Virán, un 6 de mayo de 1933. Hija del viejo Ángel Castro y Lina Ruz. Quinta de 7 hermanos y la hermana favorita de Raúl. Y al igual que todos los hermanos de la familia Castro Ruz, Juanita estudió en los mejores colegios de Cuba. Y al igual que sus hermanas, se graduó en el Colegio Católico de las Ursulinas en La Habana. Pero la familia Castro Ruz saltó a la notoriedad cuando en 1953 sus hermanos Fidel y Raúl lideraron un asalto. Con el triunfo de la revolución cubana, el 1 de enero del 59, Juanita, la activista, que en el 58 recaudaba fondos para la lucha de sus hermanos, se dedicó a construir clínicas, escuelas y hospitales en el campo. Las políticas gubernamentales de Fidel y Raúl entraron en conflicto con los intereses de la familia. Y fue ahí donde todo se vino a pique. La reforma agraria, que incluía una plantación de caña de azúcar familiar, limitaba las propiedades que tenían. Así que su hermano mayor Ramón Castro, quien mantenía la propiedad, y Juanita, se sintieron traicionados y comenzaron a ponerse en contra del gobierno de sus hermanos. Para 1964, las cosas empeoraron. Juanita Castro se fue a México con su hermana Emma, que vivía allí, con su marido. Y nada más llegar al país, convocó una rueda de prensa, en la que comunicó que había desertado del régimen de sus hermanos. Y literalmente decía, Ya no puedo permanecer indiferente a lo que está sucediendo en mi país. Mis hermanos Fidel y Raúl lo han convertido en una enorme prisión rodeada de agua. La gente está clavada en una cruz de tormento impuesta por el comunismo internacional. Pocos meses después, Juanita se mudó a Miami, donde abrió una farmacia que mantuvo hasta el año 2006. Como explicaría en sus memorias, un libro el cual ayudó prácticamente y literalmente a escribir. He sufrido más que el resto del exilio, porque en ningún lado del estrecho de Florida me dan tregua. Y pocos son los que comprenden la paradoja de mi vida. Para los de Cuba, soy una desertora, traidora, porque me marché y denuncié al régimen instaurado. Para muchos en Miami, soy una persona no grata por ser hermana de Fidel y de Raúl. En aquel libro, Juanita afirmó que siempre amó a Raúl, su hermano favorito, y odió a Fidel. El Raúl de su infancia siempre fue un muchacho bueno, su compañero de juego. Era un muchacho atento y bromista, muy cariñoso con sus padres, capaz de sentir empatía por los demás seres humanos. Juanita no niega que muy joven Raúl se acercó al comunismo, y tampoco desmiente que ha cometido actos reprobables. Pero esa militacia o la dureza que ha ejercido al mando a través del triunfo de la revolución, jamás lo apartó de una clara lealtad familiar. Fidel, en cambio, siempre fue egoísta y carecía de sensibilidad ante el dolor ajeno. Cuando en 1963 perecía Doña Lina Rus, la madre de todos, a los 57 años. Raúl llegó destrozado y pidió que lo dejaran solo, pero cuando llegó Fidel fue diferente. No permitió que ninguno derramara una lágrima. Él, el máximo líder, no podía llorar. Esas despreciables muestras de debilidad no eran propias de los héroes históricos. Desde ahí rompió con su hermano. Juanita nunca estuvo de acuerdo con que estatizaran todo. Desde la escuela a las ursulinas donde ella fue educada. Y no podía aceptar, de buen grado, que se erradicara la propiedad privada limpiamente, ganada por el sudor de la frente. Para el 64 los servicios secretos sabían todo, absolutamente todo lo que hacía Juanita. Ella tenía un hostal donde literalmente cuidaba a la gente. Un día Raúl fue a verla. Y en un tono en el que se alternaban la amenaza y el cariño, le explicó que ese comportamiento tenía que terminar inmediatamente. Juanita comprendió que debía marcharse del país. Era la última advertencia. Estaba a punto de ser apresada. Si Raúl no la había encarcelado y si luego propició su viaje a México, era porque la quería. Pero su afecto fraternal limitaba con su responsabilidad como jefe militar. Fidel hubiese actuado de otra forma, de seguro. Por eso Juanita en efecto se fue de Cuba, pero con el objeto de continuar luchando. De México llegaría a Miami y montaría una farmacia llamada Minnie Price. Su físico era el de una mujer bondadosa, dulce y fuerte. Así que Juanita cuando perecía, su sepelio sería en privado a cargo de su hermana Emma y el resto de la familia de Juanita. Perecería de causas naturales en un hospital de Miami. Así que así sería la vida de Juanita. Una mujer que quiso vivir en la sombra de una sociedad miaminense, prominente, cubana. Y que siempre le cuestionó el tener el apellido Castro. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Eso es que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.